Bueno, pues hoy mis amigos Tenemos media hora de música para empezar a bailar y disfrutar en este lugar Vamos a bailar sabroso a la cumbia del monte Póngase a bailar sabroso y disfrutar A bailar con la cumbia Es sin miedo al éxito, papi Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia del inmortal A bailar con la cumbia burro Video filmaciones, elige sonidero Póngase a bailar Y dice Yendo bis Ahí nos va Y dice Estamos en el bar La Pasadita San Miguel Aclamajal Esta noche contigo Miguel López Vamos a bailar Vamos, vamos a bailar La Pasadita Está cantando la negrita y el negrito que la orilla está bailando a una cumbia muy caliente Como dice, como dice Toda seguiré bailando Y el mundo va llorando Y en la soledad rindando Lumpia Todo el mundo va gritando Qué bueno que está el pandango Sabor Qué bueno que está el pandango Todo el mundo va gritando Lumpia Vamos, vamos a bailar Que tanto se está cantando la negrita y el negrito que la orilla está bailando Vuelco Y dice La de boca México La cumbia del inmortal La cumbia del inmortal Yendo bis Maña, maña Al paso, al paso Oye, qué sabor Pumbia sabrosa Vamos al fandango Bien, Luis Oye, qué sabor Vamos, vamos a bailar Que nada más está al fandango La negra y el negra Que la orilla está bailando A otra escucha muy caliente Yo la seguiré bailando Si está el pabal llorando En la soledad brindando Todo el mundo va gritando El baile lo que está al fandango El baile lo que está al fandango Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar Que nada más está al fandango La negra y el negra y el negra Que la orilla está bailando Vamos al con la tumpia del borde Y si es un liderazgo El baile lo que está al fandango José Reyes El baile lo que está al fandango Bien, Luis Genovis 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 Hola presencia Sonido en tu que jale Hola Sonido Genovis Quiero reportar Estamos en el bar la pasadilla Está y no me avisó Descríbame al sujeto Si es Tira el sujeto Los brazos